¿Qué onda, amigos? Espero que estén muy, muy bien. Ya les traigo por fin los Max Wins de la semana. Todos son Max Wins, pero al final hay sorpresitas de videos raros para que se queden hasta el final a verlos. Y les pido una gran, gran disculpa porque su tío, todo estupidín, no se dio cuenta que no se vio por completo la pantalla. Así que me espero mil comentarios. No se ve la pantalla completa. No puedo ver. No, no, no. Entonces, disculpen, pero ya había grabado el videíto y aunque me dé cringe a mí, no podemos hacer nada, bandita. Bueno, sí se puede, pero ustedes me aman y yo sé que van a querer que se quede así. Bandita, disfruten los videítos Max Wins de la semana. Abril, ya es última semana de abril. Vamos a verlos. Listo, bandita. Vámonos con este maquinón. Iniciando fuerte, banda. Iniciando fuertucu con Zombie Carnival. A lo mejor le bajo el volumen aquí. ¿Hace cuánto que Zombie Carnival no nos paga algo decente, por el amor de Dios? Pero vean nada más. Esto sí está bonito de verse. Tenemos dos Wilds. Y ya iniciamos con dos más. Aquí lo bonito es que te tire los tres cerebros. De perdido en los tiros gratis que te tire tres cerebros para tener mayor... ¿Cómo le bajo tantito aquí? Tener mayor posibilidad de hacer una super hiper drooper combinaciones. Y ahí está. Bien. Bien. Bien ahí, güey. Ah, espérame. ¿Quién mandó esto? Hay que poner sus... Este... Sus datos ahí. Mariano Rossi. Mariano Rossi jugando Zombie Carnival. Máquina que el tío jugaba mucho antes. Porque tiene el bono muy barato. O sea, en comparación a otras... A otras máquinas. Ve nomás ese pago, güey. Ay, zombie, zombie. Es que mira, me dan... Veo este tipo de pagos y me dan ganas a mí de volver a jugar la Pinky Zombie Carnival. O sea, ve. Todas las cuinas. Tenemos tres Wilds. Tenemos todo para que se rompa mi querida Zombie Carnival. Antes el tío... Mira, mira. Están... Mira. Este tipo de formaciones. Que yo le llamo formación escopeta. Ah, no. Es de NFL. De VL. Que ya regresa el NFL. Este... ¿Qué se forma aquí? Mira. En el primero, segundo y tercero. Ya tenemos los Wilds. O sea, que todo va a conectar. Todo va a conectar con ese... Con esa formación. La trifecta perfecta. Así se va a llamar esta formación. Trifecta perfecta. Y mira nada más pedazo de pagos que está haciendo. Y los multiplicadores van a seguir. Vean nada más. Cinco, cinco y dos. O sea, por doce. Bueno, casi top symbol. El payasito es el top symbol. Pero full queen. Maquinita muy buena. Que después como que bajó. A ver, yo tenía aquí la zombie. La primera vez que yo jugué zombie carnival. La tenía como mi máquina. Esa era mi Pompei. Esa era mi Chase for Glory. Esa era mi Wanted. Bueno, no. Wanted nunca va a ser. Mira. Aquí hay algo curioso. Salió un cerebro en el tercero. Lo común es que el tercero se vaya a la izquierda. Y no, güey. Digo, el cuarto, perdón. El tercero se baja solito. Y seguimos. Mira, top symbol. Güey. Ay. Santa zombie carnivalita. Ahora se van a poner un poquito más lejos. Pero nos va a dar dos tiros más. Esta máquina es muy buena, banda. Si no la han visto. Bueno, a ver, a ver, a ver. Era muy buena. Era muy buena. Yo la he vuelto a jugar y no me ha pagado. Pero sería bueno darle otra oportunidad. A lo mejor ya regresó a las andadas la querida zombie carnival. Este, a lo mejor a partir de este video va a haber mucha gente jugándola. Entonces se va a mover más platita. Ya se puso más lejos los cerebros. Digo, los wilds. Pero ahí se acerca, se acerca. Tiro de 30 pesos, banda. Y ya lleva 81 mil de ganancia. Le quedan seis tiros. Ahí no conecta. Ve nomás. Hijo de tú. Uy, le faltó uno acá. Pero tiró otro scatter. O sea, sé que le va a dar otro jueguito más. Qué chuchu, mi querida zombie. Zombie. Ustedes tampoco me la han pedido tanto esta, ¿eh? O a lo mejor sí y yo los hago... Yo les digo... Mira, ya no empezó a conectar, güey. Ya no empezó a conectar. Ahí está ya. Quintisha. Quintisha. Ya no tenemos la trifecta perfecta, pero siguen pagando. ¿Haces? No, güey. ¿Qué es eso, güey? Creo que ya llegamos. Creo que se llegó al Max Win. Mariano Rossi. Zombie Carnival. McWin de 150 mil pesitos, banda. Buena máquina en sus tiempos. Espero que renazca de entre las cenizas como el ave fénix. Vámonos con la siguiente. Este Makinuki. Ahora no le voy a hacer para allá. Ahora le voy a hacer para allá. Vamos a verla. Vámonos con la siguiente. Y ojito con esto. Ojito porque esto no tiene nada que ver con los juegos gratis. Rocket Black Mega Ways. Esta la mandó el buen Tomás. Vean nada más. Pedazo de combinación. Le aventó los Max Mega Ways. Le aventó los Max Mega Ways. Sueño yo que me aviente eso. Y aparte... No, güey. Primer paguito, 2 mil. Segundo pago, sube un poquito. Si toca rosa, nos fuimos. Güey. Esta sí es un maquinón, banda. Rocket Black Mega Ways es de respeto. La mandó el buen Tomás. Tiro normal, 500 mil pesos con tiro de 50 pesos. Esto es lo que te puede hacer la Rocket Blast en un solo tiro. Te abre todas las pantallas. Todas las líneas y puede pasar esto. Bien ahí, mi querido Tomás. Vámonos con una legendaria del canal. Dije que no iba a poner tantas repetidas, pero este video a lo mejor sí va a haber repetidas. Vamos a ver maquinón, tercera máquina. Nos vamos nuevamente con la mítica tanto que piden esta. Esta sí la tengo que poner porque les encanta esta máquina. Seus vs. Hades. Gods of War. Maquinón tipo Wanted. Muy volátil, banda. Muy volátil. Ustedes se la saben. A mí nada más me da un Wild y me lo da por dos. Pero aquí el buen Pablo Néstor. Vamos a ver cuánto le pagó. Seus vs. Hades con tiro de 10 pesitos. Ahí ya. Basta, basta, basta. Wild en la primera, Wild en la tercera, Wild en la cuarta. Le tirará el otro Wild. No están tan altos los multiplicadores. Seis. Pero como quiera va a pagar monstruoso esto, güey. Seis, dos y siete. Bien. Güey, ¿por qué a mí no me da esto? ¿Cuántos de ustedes sufren igual que yo? Jugamos esta máquina y me tiran a más un por dos. La juega Tomás y le da tres Wilds. Veinte mil ya en tres, cuatro tiros. No, no. Veinticin... No, güey. No, no, no. Esto es un insulto para mi juego. Pero no. Qué bueno que les... Uy, Dios, cincuenta y dos mil. Mira, aquí se va a pagar diferente. Aquí se va a haber pagos diferentes. Dieciséis mil ochocientos. Vamos a ver si el siguiente es... Mira, Wild, güey. No, banda, esta máquina... Se las quise poner porque... Este... Es mítica esta... O sea, es... Creo que cada uno de los que juegan maquinitas tiene que jugar... Antes de que acabe el día, una de Zeus vs. Hades. A ver si les da la suerte de que tire todos estos Wilds. Max Win, bandita. Así de fácil llegamos al Max Win. En ciento cincuenta mil pesos. Con tiro de diez pesitos. Zeus vs. Hades. Agárrate. No me acuerdo si tengo otra de Zeus vs. Hades para ponerla de una vez. Creo que no la pusimos. Pero sí tengo varias de Zeus vs. Hades. Si hay chance, metemos una al final. Por lo pronto, vámonos con esta maquinón que a mí no me agrada tanto. Pero yo sé que a ustedes les va a gustar. Vámonos nuevamente con Pragmatic. Esta la pidió... La pidió. La jugó Dani Sorola. Sorola. Dani Sorola Hand of Midas, güey. The Hand of Midas. Tirando de 0,60. Voy a pensar que son dólares. Vamos a pensar todos que son dólares. 0,60 centavos de dólar. Porque no me lo puso ahí el buen Dani. Pero igual preguntamos. Este... Posiblemente creo que compró la función. La que te da todas las manos. Y vamos a ver cuántos tiros le dio. Esta máquina también me la piden mucho en el canal. Y es raro que conecte muchos, muchos wilds. A mí también me estresa demasiado porque a mí me da un solo wild nada más. Pero vamos a ver cómo le fue al buen Dani. Dani. 24 tiros, banda. Ya tiró el primer wild. Ya hizo la primera conexión. Ahí va. Ahí va. Ahí es algo como cualquier juego que jugaría yo con esta máquina que me da un solo wild. Dos wild nada más. Ya tiró el segundo. Son sencillos. Si viene aquí doble wild, sube por dos. Vamos a ver si le da algún por dos. O algún por tres. Creo que hasta ahí por tres. Ok, tiró otro por uno. Ok, se va multiplicador por cuatro. Todo bien hasta aquí. Ocho dólares. Ocho dolaritos. Vamos a decir que son... Diez dolaritos llevan. Top symbol pero no conecta. Este paga un montón si te lo da acá. Siguiente tiro. Nada. Quedan 14 tiros. Aquí normalmente a mí me da 14, 11 tiros. Este, los juegos normales. Ya tiró. Mira, este lleva tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ya estamos siete X. Buen wild ahí porque va a pagar así y va a pagar así. ¡Uy! Ok, ya empieza a elaborar. Pone en medio con símbolo pagador. No sé quién es Merlino. Ok, otro por dos. Nos vamos a diez X. Bueno, no es diez X. Bueno, sí es diez X, pero es por diez. Es por diez. Todos los pagos por diez. Y ya vamos en 227. Siguiente. Otro wild. No, esto ya pinta a que se va a llenar toda la pantalla. Nunca he visto toda la pantalla llenada. ¿Por qué estoy hablando como pantalla? ¿Por qué estoy diciendo pantalla? Me están pegando su pinque acento, ¿eh? ¡Copas! ¿Cuántas copas tenés? ¿Qué me das, bobo? ¡Ahí va! ¿Cómo dice? ¿Qué me das, bobo? No, no me sale, no me sale. No me voy a poner el ridículo aquí, pero buen video ese. Venga, vamos a ver si se llena toda la pantalla de wild. Y tirando frutitas por trece los multiplicadores. Bien ahí, bien ahí. Ok, tira... Voy a decir que es Merlin, no sé si es Merlin. Pero ahora sí ya está pagando monstruosamente porque está casi toda la pantalla llena de wild. Hand of the Midas. O Hand of Midas. The Hand of Midas, perdón. Of the Midas. Ok, frutitas conecta. No, wey. Apenas así para que pague esta máquina, banda. Porque yo la juego y no me paga ni un Karajajan. Apenas así que se llene. Siguiente. ¡Uy! ¡Bien! Top Symbol. Super Drooper Ultra Multiplicador. Y todavía no llega a Max Win. Todavía esto no llega a Max Win. Mil setecientos. Wey, qué chucho, wey. Quedan tres tiros. Tres tiros. ¿Llegará a Max Win? Será la pregunta del millón. Quedan dos tiros. ¡Uy! ¡Ay! Ok. Sí, llega a Max Win. Sí, llegó a Max Win con la... Este, no sé quién es ese personaje. Atenas. No lo sé, no lo sé. ¡Tres mil! Tres mil dólares Max Win con tiro de 0,60, wey. Hand of Midas, que tanto me la piden. Bienvenidos al Super Max Win de Hand of Midas. Vámonos con la siguiente maquinuki. Esta maquinita, no la entiendo. Sigue siendo de Pragmatic. Vamos a ver cuál es. Tiene poquito que salió. Vámonos con Real Kingdom de Pragmatic. Acuérdense que este hace máquinas muy chistosas y muy divertidas. Caso de Big Burger. La hamburguesita, que a mí en lo personal no vi tanto potencial, pero ya este creo que es el tercero o cuarto super pago o Max Win. Yo creo que va a ser Max Win. ¿Qué da esta maquina, banda? Está media bizarra porque necesitas que se abra toda la pantalla y que salga la catsup o la mostaza para que multiplique las ganancias. Aquí estaba haciendo tiros de 20 pesos. Esta la mandó Agustín Ramanizio. Ramanizio. No sé si es italiano. ¿Me ve gente de Italia? No lo sé. Ah, si no era de Italia. Si no era de Italia. Pero Agustín Ramanizio. En Big Burger. De 20 pesos. Burger. Máquina que salió, si no me equivoco, hace un mes o dos. Es que el tiempo se está pasando, pero de volada. Mira, quedan dos juegos. Aquí le dio uno más. Y esto no parece que vaya a pagar de un carajo. No sé si se equivocó aquí la persona en mandarme esto. A menos que dé un Retrieger aquí. Ah, pero ahí da un juego, ¿no? Ok. Otro juego y se va para arriba. Creo que salió hace como dos meses. No lo sé, Rick. Ya la jugué yo, pero no vi nada interesante. Esto de Pop. Mira, mira cómo baila. Los quita, pero no veo nada. Ok, ahí va un up. Se va a ir para arriba. Otro tiro. Se ha mantenido. Ahora ya llegó al máximo de líneas. Ya no se va para arriba, se va para un lado, pero hasta ahí llega. Venga. Así bailan los hot dogs. Dos tiros, banda. Tira un pop. Tiró la salsa. Ojito con la salsa porque creo que multiplica. Y están todos los haces. Falta mucho para el Max Win. Y llegó al Max Win. Y llegó al Max Win con eso, güey. No sé cómo carajos o por qué, pero llegó al Max Win con esos haces. No sé si todos los multiplica o qué hace esa salsa de tomate. Pero mira cómo baila, mira cómo baila. Y así de simple, en Big Burger, 60 mil con tiro de 20 banda. Santas, cachuchas. Trae potencial esta máquina, pero a mí no me agrada, güey. A mí no me agrada. Vámonos con una maquinita que les va a encantar porque sé que les gusta. Creo que de esta no se hartan. Yo ya me harté de muchas, pero de esta no. Vamos a verla. Estoy hablando nada más y nada menos. Máquina preferida de muchos. Máquina donde yo me adentré en las maquinitas. Sugar Rush por mil banda. Este es un maquinón siempre y cuando nos dé retriggers, tras retrigger, tras retrigger. No hemos visto un Max Win en Sugar Rush mil. Me han mandado videos de Sugar Rush mil, pero ninguno ha llegado a Max Win. Así que hoy veremos tal vez historia. Historia pura. Mira, empieza haciendo conexiones bien. Un rojito arriba. Bien. Morados. Güey, mira. Aquí ya llegamos a un por treinta y dos en un tiro. A lo mejor se lo da en un tiro, güey. La ventaja de Sugar Rush mil es eso. Que te puede poner un multiplicador por mil aquí. Entonces imagínate multiplicadores por mil en la pantalla. Cualquier pago, aunque sea menor, te va a pagar, güey. Esto lo mandó Ezequiel Tantucci, otro italiano. Ezequiel Tantucci. Y tanto Tucci que tú ves ahí jugando a la máquina. Mira, Tantucci tirando de 10 pesitos. Quedan 5 tiros. Ojito. Pensé que iba a retrigar ahí. Compró las super tiradas gratis. Super tiradas gratis para que abriera toda la pantalla con multiplicadores ya por 2. Y parece que le está funcionando porque se está armando aquí un bloque. Mira, este bloque de doscientos y quinientos. Esto va a llegar al mil. Ok, las verdes van a entrar. Bien. Quedan 3 tiros, banda. A lo mejor esto nada más fue un mega pago. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quedan 2 tiros. No veo retrigar. ¿Dónde está el retrigar? Si no da retrigar, esto no va a pagar. A menos que llene toda la pantalla de algo. Ojito que se ve en el retrigar. Retrigar. Bien, bien, bien. Faltaba un tiro. Y le avienta el retrigar. Y nos vamos a 10 más. Es que apenas así, güey. Ay, esta Sugar Rush Mill también es muy, mucho cuidado, banda. Y por favor, escuchen lo que les voy a decir. Si llegan a ganar un mega pago como estos que estamos viendo, por favor, retiren. Retiren algo. Retiren el 80% de las ganancias y quédense con el 20% y sigan jugando con el 20%. Pero si no retiran, es muy probable que se los quite. Se los digo por experiencia. Ojito, güey. No, esto sí huele a Max Win. Bien, esto huele. Ya tenemos un por mil aquí, que ni había visto. Aquí hay un por mil. Vean nada más. Mira, por mil. Bien. 15 tiros con este... Con estos multiplicadores y estamos en 14 mil pesitos. Ahorita ya de ganancia. Bien. Ok. Quedan 13 tiros. Ojito con el retrigar. Uy, qué buen pago ahí, güey. Ay, es que aquí está. Mira, aquí está toda la papa, güey. Bueno, acá también hay papa. Aquí también hay papita. Pero acá está el por mil. Tenemos que buscar que caiga combinaciones aquí en el por mil. Ay, ay, ay. Me encanta cuando empiezas a tirar de trigger, de trigger. Cuando yo jugué... Bueno, esta máquina no. La Sugar Rush normal. Me empezó a aventar de trigger, de trigger. Pero no llegó a MaxWin. Pero sí fue un mega pago. 140 mil pesos mexicanos. 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 Saludos a Vicente Fox. Ok, rojos. Bien. A ver, creo que ya hay más por mil aquí. No. Ah, sí. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Es que la papa está ahí. Aquí tiene que pagar al MaxWin de seguro. Ojito con el retrigar. Otra vez. Parece que los quiere dar, güey. Parece que los quiere dar. Qué buenos pagos, güey. Qué bueno que se les ocurrió a Pragmatic sacar una máquina por mil de Sugar Rush. Se la sabían. Pero es muy, muy... Los naranjas van a entrar. Ya tenemos otro por mil acá. No, vea. Hay dos por mil, güey. Tres por mil. La papa se movió ahora acá. Tiene que conectar algo aquí abajo. Cuatro tiros, banda. Hoy las estrellas. Nos fuimos. Ay, santo, macachucha. 143 mil. Ese paguito nomás nos levantó 82 mil, güey. No, acá está lleno de mils. No, 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 no. Y otra cosa de ventaja en la Sugar Rush. Aquí creo que el MaxWin es de... De dos mil. No, de veinticinco mil. Creo que es veinticinco mil X. ¡Uy! En el último tiro le tiró a re-triggers. En el último tiro, Wanda. Yo ya me... Ya iba a decir que qué buen pago, pero no. Le tiró los re-triggers en el último tiro. Le tira 10 tiradas más. Y está lleno la pantalla de mil. ¡Wey! ¿Será que veamos por primera vez un MaxWin en Sugar Rush 1000? Quedan ocho tiros y esta pantalla está monstruosamente armada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Llegó! Llegó con esos naranjas. Treinta y siete mil. Sí, doscientos cincuenta mil pesos con compra de diez. Ezequiel Tanchuni. Primer MaxWin de Sugar Rush 1000. Que me envían. Bien. Bien. Pagan aplausos. Pagan aplausos. Bien, bien, bien. Qué chuchulada, banda. Vámonos con la siguiente Makinuki. Aquí van a ser... A ver. No se me enojen, pero esta máquina me la piden mucho. Y son tres MaxWin de la misma máquina. Yo les dije que iba a haber variedad, pero esto pasó en la semana. Esto pasó en la semana. Vamos a ver. Listo. Vámonos con cinco Lion Mega Ways. Es que es impresionante el nivel de MaxWin que me mandan de esta máquina. Cinco Lion Mega Ways se ha vuelto... Entre cinco Lions y Gates of Olympus. Aquí eligió el misterioso. Misterioso. Se arriesgó cinco, ocho y diez. Está bien esto. Si es MaxWin esto. Apuesta dos pesos. Wey. Parece que era su último tiro. Parece que fue el último tiro. Ok. Empezó bien. Empezó bien. Fue como que la última compra ya desesperada. Voy a comprar un Pinky. Bono en cinco Lion Mega Ways. Este lo mandó. Se llama Ángel. Pero lo encuentran como bebidas a domicilio. Bien. Bien. O sea, buena publicidad ahí para comprar bebidas. Quedan tres tiros. A ver. La... La... Le tocó un misterioso muy feo. No hay multiplicador chido. Uuuu. Oh. Oh. Fíjense que sin multi. Sin multiplicador lo llevó al MaxWin. Qué chuchulada. Tiro de dos pesos y se recuperó diez mil. Espero hayas retirado, hijo de tu Pinky Mother. Porque presiento que fue tu último tiro. Y te aventó diez mil de regalo. Bien nomás. Full pantalla de peces azules. Bien ahí. Muy, muy, muy bien. Mi querido Ángel. Vámonos con otra de cinco Lion Mega Ways. Pero esta fue compra más grande. Nuevamente, cinco Lion Mega Ways. Compra de veintiséis. Aquí ya cambié la cosa. Compra de veintiséis. Este lo mandó Federico Aguirre. Federico Aguirre. Sí. A ver. Vamos a ver si eligió misteriosa. No. Él eligió directo el de seis. Vámonos con el de seis con multiplicadores más altos. Cinco Lion Mega Ways. Creo que hay que jugarla un poquito más. Bueno, ustedes sí me la piden bastante. Me la piden bastante esta máquina. Bien, bien. Empezó igual que la pasada, ¿eh? Aventó igual dos Wilds así. Mil novecientos ochenta y nueve. Segundo tiro. Tira multi. Bien. Conecta. Sigue. Conecta. ¡Qué buen pago, banda! ¡Qué bonito pago! Cuarenta y nueve mil. Y sigue. Ojito. Ya, valió. Vámonos de aquí. Vámonos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vámonos a sacar ese dinero ya. Cinco Lion Mega Ways. Todos los dragones rojos. Ciento treinta mil. Así de rápido y así de sencillo. Aquí no se tarda tanto como la Madame Destiny que tarda un millón en acabar su Mad Ways. Aquí te lo da rápido. Por eso mucha gente creo que la juega. Y vámonos con la última maquinita de Cinco Lion Mega Ways. No es la última del video. Es la última de Cinco Lion Mega Ways. Vamos a verla. Última máquina de Cinco Lion Mega Ways. Y nos vamos ahora con tiro de veinticinco pesos. Vamos a ver si compró misterioso. Este lo mandó Luis. Hacía secas. Luis. Luis. Dime Luis. Luis eligió el de diez. Diez tiradas. ¿Cómo es el picador? Diez, quince o creo que veinte. Es el último. Wey. Cinco Lion Mega Ways. Está para revisarla. Para revisarla a fondo, bandita. Ok. Primer tiro. Conecta. Conecta todas las líneas. Segundo tiro. Ah, no, no. Espera, espera, espera. Ahí va el segundo tiro. Ahora sí. Reyes. Bien. Ok. Bien. Conexión. Bien. Sigue conectando. Una Queen en el primero. Ok. Con White. Bien, bien, bien. Queen al primero. Queen al primero. Bien. Más espacio. Rey al tercero. Bien con Multi. Oye. Bien. Ay, Dios. Imagínate que le den un Max Win así. Los morados bien. Los rojos. No, ahí acabó. Ahí acabó. Bien, bien, bien. Pero este fue el segundo tiro a penitas. Ya empezaba a calentar ahí. Ay, pensé que iba a dar todos los morados. ¿Qué? ¿Qué creen que le haya dado completo? Morados. Sí, güey. Los morados. Uy, chalá. Qué chulada, banda. Todas las tortugas moraditas. Max Win 125. Qué padre se ve así acomodado, güey. 125 mil. 5 Lions Mega, güey. Sigue prevaleciendo en el canal. Como la máquina donde hay Max Win. Me estoy trabando todo. Y vámonos. Voy a mostrarles dos nada más de esta máquina. Que también es muy, muy seguido que manden Max Win. Pero tengo demasiados de estos. Voy a meter solamente dos y espero lo disfruten. Vámonos directo con la maquinita. Maquinita también que juegan bastante, bastante. Creo que entre 5 Lions y Gates of Olympus, las dos son lo que más he visto de Max Win en el canal. Este es un Gates of Olympus normalito. Tiro de 20 pesos. Y este lo mandó Jesse Jiménez. Y lo bonito de esto. ¿Y por qué lo puse? Porque es el primer Max Win de Jesse Jiménez. Me lo puso así. Güey. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿Te olvido? No. Güey. Primer tiro y le tira 1,200... Ese por dos, ¿pa' qué lo tira? 1,252, güey. En el primer tiro. Aunque pagara ya eso, yo me iba feliz. Primer Max Win de mi querida Jesse Jiménez. No, se volvió loco, güey. Es que, a ver, ¿cómo no jugar esta máquina, banda? ¿Cómo no jugar y cómo no ponerles videos de Gates of Olympus? Porque es una súper monstruosidad de máquina. Aclaro. Tengo muchos Max Win. No. Creo que ya llegó con eso, güey. Güey. Por Dios. Santo. ¿Cómo puede tirar eso, güey? Aclaro que tengo muchos Max Win de Gates of Olympus que todavía no pongo para que no me reclamen ahí por Instagram. 100,000 pesos con tiro de 20 pesos. Max Win, Gates of Olympus. Sigue prevaleciendo. Y vámonos con este muy especial. Porque yo sé que esta amiguita se va a poner muy feliz con este Max Win. Vamos a ver. Nuevamente. Exclusivamente voy a poner dos nada más. Y este es un Gates of Olympus por mil. Y este lo mandó Carlos Machi Ñena. Y lo sacó su madre. Creo que sí lo sacó tu mamá, ¿verdad? Noemí Elizabeth, que te mando un gran saludo. Y espero te pongas muy feliz de ver tu maquinón aquí. Parece que no compró los juegos porque, mira, estaba activado la función de doble oportunidad. Santas cachuchas, ¿qué es esto? Gates of Olympus. Ahora no conectó ni un Carajation. Si te hace eso... Güey. Ahí ya conecto, ya conecto. Ya con eso yo me voy feliz. Mira, mira, mira. 700. No, 800. Güey. Y... Gates of Olympus sigue siendo la máquina. O sea, si tú me dices... ¿En qué es lo primero que piensas cuando te dicen Pragmatic? Yo voy a decir la silla. Pero si le preguntas a alguien más, te va a decir que Gates of Olympus, Sugar Rush y cualquier Big Bass. Pero ya no he visto buenos pagos en Big Bass. Pero en Gates of Olympus siguen mandando y mandando y mandando. Esta máquina chuchulada ya lleva 290 mil, güey. Espero hayan sacado también el dinero. Su madre y su hijito, por favor, retiren. Y de pasada, pues, dónele algo ahí al tío, hombre. Un dolarito que envíen ahí en los en vivos. Y recuerden de suscribirse en YouTube y en Twitch para que vean todo este tipo de contenidos. Facilito llegó al Max Win 300 mil pesos con tiro de 25, banda. Y parece que esto se lo tiró en tiro normal. No compró bono. 300 mil. Sí, porque mira, está la doble oportunidad. Qué chulada y muchas, muchas felicidades. Vámonos con... Uy, esta máquina está bonita, banda. Máquina que no habíamos visto a Max Win. Máquina... Máquina de Pragmatic nuevamente. Creo que hoy tenemos puro, puro Pragmatic. Pero esta es una máquina que ganaron en un concurso que hicimos de Bros of Olympus. Y aquí vamos a ver el potencial que tiene Magician Secrets. Esta me la piden poco, pero cuando la piden ha pagado bien. Yo no sé por qué no la jugamos tanto. Pero buena, buena maquinón. Aquí puedes elegir entre 10 y 8. Ahí eligió el de 10. Raro que haya elegido el de 10. Pero vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué, bandita. Ay, Dios. Ok, 10 tiros. Es el séptimo. No ha tirado Wilds. Aquí ocupamos Wilds para que se expandan y te haga... Mira, 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 mira. Dos Wilds pegados. En buenísima posición. Y aquí va a ser respin. Y si sigue conectando, va a volver el respin y va a volver el respin y va a volver el respin. Siempre que conecte. Y aquí conectó con corazones. No, no, no fueron corazones. Fueron estos, estos. Ahí sí los corazones. Bien. Y va a volver a apagar. Digo, va a volver a conectar. Aquí ya no nos están contando los tiros que teníamos porque sigue conectando y conectando y conectando. Si no conecta, se van a quitar esos Wilds. Pero está muy interesante ese bono de 10. ¿Qué es? Y aparte... Mira, le tiró otro Wild. Nada más que ahí se va a expander. Si se expande ahí, va a pagar siempre. Ah, ok, 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 ok. No conecta. Ok, ok, ok. Ahí no se expande. No se expande. Y luego, aparte, todavía sube el multiplicado. Este es un maquinón también, güey. Mira nomás. Corazones full. ¿Y cuánto es el más win aquí? Puros pagos sensacionales. 6,900. Estamos en 35,000. Corazados. Ok, ahí me imagino que ya llegó. Full corazones. Ya llegó, ¿verdad? Sí, 100,000. Ok, 20 pesos el tiro. 100,000. Este lo mandó Tomás Cristofanetti. Oye, ¿mucho italiano o qué? Tomás Cristofanetti. Oye, había salido él. No, ¿verdad? Cristofanetti. Mucho italiano. Saludito. Suscríbanse al canal. Dale like al video que te gusta. Muy bien. Vamos, banda. Ok. Hasta aquí se van a acabar los Max Wins. Porque ya los vi. Quiero que vean estos dos últimos videos que tengo para ustedes. Este es un pago muy raro que... Mira, vamos a ver, vamos a ver. Estos ya son videos extra. Porque no son Max Wins. Pero los vi. Y me llamó muchísimo la atención. ¡Ay, Dios! Vean este pago. Se ve muy raro, güey. Se ve muy raro. Tiro de 75 pesos. Abre todas las Mega Ways. Y vean cómo va a estar pagando. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece como intro de cuando juegas una máquina. O sea, lo voy a poner otra vez. Parece intro de cuando una máquina está apagada y ves como el demo. Porque esto no es normal. Pero Pablito me lo mandó y me dijo que le salió así, güey. En mi vida había visto yo este tipo de combinaciones y hay formaditas así. No fue Max Wins. Pagó 143 mil. Pero quería mostrarles esto. Qué pex, Pablito. ¿Por qué te conectó así? Qué bonito, güey. Pero es un pago raro y es un bonus aquí en el canal de Max Wins de este video. Y vámonos con este último. Porque este está hermoso, güey. Vamos a ver esto. Quiero que vean este juego, banda. Ya vimos Max Wins. Ah, para, 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 para. Para que este no es. Pero a ver. ¿Qué pasó aquí? A ver. Este, esto pasa cuando se improvisa. Este lo mandó Edgar Daniel Vázquez. Edgar Daniel Vázquez. Es que yo lo guardé con algo específico. Pero a ver, quiero ver qué pasó aquí. Tiro de 0,60. Fue el de por mil. Parece que fue el por mil, miren. Para, para, para. Lo voy a dejar como quiera. Lo voy a dejar como quiera. 16. Ok, 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 ok. Ok, Gates of Olympus. Ahí va, mira. ¿Dónde está? No está pagando nada. Ah, ese por mil. Sí, era el del por mil. Güey, le tiró el por mil y no conectó, güey. Qué coraje, güey. Es que aquí lo tengo yo como que no pagó. Y ahorita quedó en la última máquina. Pero, güey, qué coraje. Que Zeus aviente el por mil y no te conecte, güey. ¿Por qué hace eso, güey? ¿Por qué? Pragmatic. ¿Por qué Gates of Olympus haría algo tan cruel, güey? Estás jugando, bien prendido. Te tira el por mil. No conecta. Ahora, esperarías que como ya aventó el por mil, aventara a lo mejor un por 500 o algo ahorita. Ok, tenemos un, este, un multi de 75X. Está buenísimo. Mira, 250 y tampoco conecta, güey. Yo ya hubiera roto la computadora, por Dios. No puedes hacer eso, este, Gates of Olympus. No nos puedes hacer esto, por Dios. Para que estén al tanto que no todo es miel sobre ojuelas. Miel sobre, ¿cómo es? Miel, esa madre. Gracias. Miel sobre ojuelas. Ojuelas sobre las... Sí. 87 lo que pagó, güey. 185. Ok, está de 0,60. Pero, Zeus, no puedes aventar un por mil y que pase esto. Fíjense, yo pensé que iba a meter dos máquinas nada más, pero vamos a meter tres. Déjenme entonces buscar. Ustedes no se van a preocupar por tiempos, pero quiero que vean el último. Quiero que vean el último. Vamos a ver. Listo, creo que ya lo encontré. Fire Portals. Bandita. Fire Portal. Quiero que vean esto. Pragmatic siendo Pragmatic. Vamos a disfrutar este video que mandó. Ah, ya lo quité. ¿Dónde estás? Ahorita te encuentro tu nombre. Si no, lo voy a poner ahí. Ok, Fire Portal. Jeremías Oliva Troll. Digo... Te guardé como troll, güey. Jeremías. Ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver por qué la palabra troll o por qué lo puse aquí en mi recordatorio como troll. Jeremías Oliva es el nombre. Ahí vienen los lindas y ala. Cinco camiones de metafetamira. No. Pongan atención, banda. Esto es Pragmatic. Para que vean que no todo es Max Win y que no todo lo que brilla es oro. Empieza haciendo conexiones bonitas. Tiro de 10 pesos. Fire Portals. Máquina preferida del tío Ahorita. Esta es mi máquina Ahorita preferida. Empieza conectando. Empieza haciendo sus conexiones. Tenemos 4, 1 y 6. Lo ideal sería que conectaran y armaran un super multiplicador. Ok. Este video es un bonus. Mira, ahí hace 24 y parece que se quiere pegar con ese por 6. Quedan 4 tiros nada más, banda. 4 tiros nada más. Se empiezan a pegar. 3 tiros. Como que quieren pegarse. Si se mueve a la izquierda puede que pase algo. Se movió a la izquierda. Y ahí se conectan. Vean ese pago. 208. 208 multiplicador. Ojito con Pragmatic. Ojito con Pragmatic. Pongan atención. Pongan atención, Ford. Ahí conecta otro. Excelente. Excelente. Si pega ahí, conecta. Si se mueve a la derecha puede que conecte ese 208. No, pero le da para abajo. Quedan 2 tiros nada más. Conecta. Se mueve. Conecta con espadas. Se mueve. Último tiro. Conecta. Se va para arriba. Conecta. Se va a la izquierda. Conecta. Necesita re-trigger este wey si no ya valió. Conecta. Increíblemente conecta esa cosa. Y le da re-trigger, banda. Esto huele a McQueen. Yo estuviera súper alterado con ese McQueen. Tres libros. Multiplicador de 1883. Wey. Ahí yo estuviera brincando, saltando y haciendo de todo. Ahora viene la parte de Pragmatic. Pragmatic. Maquinita. Fire Portals. Ayúdame a llegar a ese McQueen, por favor, con estos 10 tiros extra que es muy raro que dé re-trigger. Primer tiro. Venga. Conexiones. Quiero ver. No conecta. No pasa nada. Me quedan 9 tiros. No pasa nada. No pasa nada. Ok, ok, ok. Me quedan 8 tiros. Necesito conexiones. Bien re-trigger. No. Ok. No está conectando. Re-trigger. No hay re-trigger. ¿Me estás trolleando? ¿Puedes conectar algo? Me quedan 5 tiros. Lo que quieras. Deja de tirar libros y conéctame. ¿Sí? Yo ya estuviera así. Así. Tres tiros. Toste. Llorando ya, güey. La lagrimita. Último tiro. ¿Por qué carajos? Al igual que el otro que le tiró el por mil y no conectó. ¿Por qué carajos me das 10 tiros y no me conectas nada? Güey, no sean crueles, Pragmatic. No seas cruel, güey. Esta persona, tengo entendido que le dio un ataque de ansiedad y rompió. No, no es cierto. No. No sé qué le pasó. Me lo mandó y me dijo, güey, mira lo que acaba de pasar. Súper troll, güey. Y esto llega a pasar. Y me pasa mucho a mí. Al Saladín. Ah, Saladín. Pero los quise poner como plus, bandita. Estos dos videos. Qué risa y qué manera de trolear. Ay, Pragmatic. Ay, Pragmatic. Pero así pasa, banda. No todo es suela sobre miel de las juelas de las hoyuelas. Ponga atención. Bandita, espero les haya gustado el videíto. Yo voy a dejar esto de fondo nada más para que corra. Estos fueron los Max Wins de la semana. Este, todavía quedan pendientes. Todavía tengo pendientes. Entonces, si se fijaron, todo este video sí fue de Max Wins. Ya no puse megapagos. Todos fueron Max Wins, menos los últimos. Para ahora sí tener un video de puro Max Wins y que lo vean con calma. Si están comiendo, si están en el baño, donde quieran. Si te gusta todo este tipo de contenido, por favor, apóyame dándole like al video y suscríbete al canal. Ya somos 3100 y cacho y yo espero llegar a 20,000 antes de que acabe el año. Ojalá se pueda, bandita. Así que recomiendo este tipo de videos. Compártelos si puedes en Facebook o en Instagram o donde tú quieras. Y yo los espero todos los días en los en vivos de YouTube y Twitch. Bandita, pásensela bonito. Que no los troleen y jueguen con responsabilidad. Vámonos, máquina troleadora. Vámonos, bye, bye, bye.